José Lisandro Lascarro, identificado luego de su reincorporación a la vida civil como pastor al APE, desmitió las versiones de aspirar a un puesto político en Barranca Bermeja. Sin embargo, las puertas para participar en las elecciones en el puerto petrolero están abiertas. No, es que me han venido tomando el pelo porque como aquí en Barranca Bermeja los Lascarro somos bastante grandes. Dicen, no, pues usted con los solo apellidos Lascarro se suma, todo eso ya es concejal. Pero no, todavía tengo una responsabilidad en la reincorporación y no me he sentado a pensar seriamente si me ubico en Barranca Bermeja o no. Igualmente aseguró que se está trabajando en analizar el panorama político y social de Barranca Bermeja, buscando candidatos para que haya una representación política. Los sectores marginales tienen que entrar al escenario de la construcción del horizonte de vida. que se establece efectivamente en el escenario político, donde se toman las decisiones, consejo municipal, alcaldía municipal. Analizar a los candidatos a la alcaldía es otro de los objetivos de este partido, para apoyar al que tenga sus mismas ideas sociales. Sí, no, tenemos ya, venimos trabajando ese proceso de alcaldía y de una lista de consejo. Estamos tratando de hablar con todos los precandidatos para poder tomar una decisión y hemos venido por ahí en mucho diálogo con la candidata Claudia Andrade. Por el momento, Pastora Lápez se encuentra en proceso de socialización junto con bases combatientes.